Estamos de vuelta para entregarles más informaciones y contarles que este domingo la agrupación Airsoft Side realizará una nueva actividad en el Parque Edir abierta a la comunidad y totalmente gratuita. Ricardo Silva, miembro de la agrupación San Antonina, hace la invitación a la comunidad a participar y de esta forma conocer este nuevo deporte de combate. Es un deporte nuevo acá en San Antonio que se implementó hace muy poco tiempo como deporte. Este deporte se va a realizar la actividad el día domingo, este domingo, en lo que es el Parque Edir. El horario es de 11 de la mañana a 16 horas, perdón, 18 horas, 6 de la tarde. Es un deporte gratuito. Lo más importante es que pueden ir tanto hombres como mujeres a jugar. No es solamente un deporte para hombres. ¿Qué otra cosa? Se van a hacer partidas guiadas, se les va a explicar a la gente que quiere ir a ver, se les va a explicar el método de usar las réplicas, se les va a pasar la implementación y aparte de eso, una persona cuando vaya a jugarse, podría decir, va a ir guiada por otro integrante ya activo del grupo. ¿Todos invitados entonces a la actividad? Todos invitados, no tienen ningún costo. Lo ideal sería que todo aquel que estuviera interesado en este tipo de deportes, que un deporte sano también, pudiera ir y pudiera ver. En una de esas le queda gustando la idea y se integra también al club.